Las enfermeras del Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata, agrupadas en Sinatrae, volvieron a paralizar a labores, ahora por 48 horas. Las enfermeras rechazan la disposición del Vice Ministro de Salud Pública Ramón Alvarado de excluir de la nómina a 10 auxiliares de enfermería que llevan varios meses que no cobran. La Secretaria General de Sinatrae, Miguelina Alejandro, dijo que la lucha continuará si Salud Pública no le presta atención a las enfermeras del Hospital Ricardo Limardo. Ya estamos iniciando este segundo paro que estamos dando, ahora por 48 horas. Seguimos con la misma problemática de los compañeros, los 10 empleados que todavía no le pagan. Ahora nos devuelven la tercera recomendación de auxiliar de enfermería. Por eso mañana tenemos un día sin auxiliar en el hospital, para que el doctor Alvarado entienda que todavía los hospitales no están capacitados para que sean todas las licenciadas. ¡Es todo lo que tengo por el momento! Retorno a los estudios.